La Fundación Maravillas tiene como finalidad cumplir sueños a chicos de entre 4 y 6 años que padezcan una enfermedad crónica grave. ¿Cómo surgió la idea de esta fundación? Bueno, nosotros somos un grupo de personas que teníamos muchas ideas de hacer algo y bueno, empezamos a investigar y descubrimos que en otros lugares del mundo existen estas fundaciones que cumplen sueños a chicos que están pasando por una enfermedad y nos pareció una labor maravillosa, por eso el nombre. Y bueno, hace 10 años que estamos trabajando en la ciudad, muy orgullosa porque llevamos cumplidos 63 sueños y nuestros sueños son vivencias, experiencias de vida. Así que transformamos la adversidad de la familia de ese momento y les mostramos un poquito de luz, ¿no? No hay nada más gratificante seguramente que cumplir un sueño y sacarle una sonrisa a cada uno de los chicos que están en este estado. Exactamente, nosotros cuando empezamos a trabajar vamos viendo la transformación, lo que provoca poder visualizar un sueño, tener una experiencia o pensar qué le puede hacer ilusión. Y una de las cosas que nosotros más notamos es que cuando ellos realizan el sueño modifica su momento con sus pares, ¿no? Porque siempre es el pobrecito que no va al colegio, que no va al deporte, que está limitado. Pero cuando cumple un sueño, que normalmente es el mismo sueño de sus pares, realmente se estimula mucho el sistema inmunológico por su alegría. ¿Qué hospitales trabajan ustedes puntualmente? Nosotros estamos en el materno infantil los días miércoles de 8 y media a 9 y media en el pasillo de la sala de oncología. Y bueno, abarcamos toda la zona octava. Igualmente tenemos nuestra página web donde la gente se puede comunicar y hemos recibido pedidos de otros hospitales o de otros centros sanitarios.